¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, pegándome el susto de la vida al ver en el tráiler de Space Jam 2 este espanto. ¡Madre mía, qué horror! ¡Que nos devuelvan a la Lola de siempre, por favor! Menos mal que nada más estrenarse el tráiler y hacerse viral el frame donde Lola aparece sacada de una taxidermia de tercera, los artistas digitales se pusieron raudos a corregir este esperpento y devolverle a Lola su esencia, carisma y sensualidad. ¡Ay, alienada! ¡Qué hipócrita eres! Que criticas que se hagan rediseños y cuando hacen uno que sí te gusta no dices nada. Es que esto es el rediseño. Y esto es un fanart en el que le devuelven a Lola su calidad, su personalidad y su belleza. No se la quitan para hacerla más políticamente correcta y a gusto de los ofendiditos. Vamos, no sé si se entiende el concepto. La cuestión es que he ido a parar con una nueva polémica progre relacionada con el mundo de los videojuegos. Si se les pagase a los progres un euro la polémica, podrían superar tranquilamente en patrimonio a Donald Trump. Esta polémica implica un nuevo videojuego reciente del que se ha hablado bastante estas últimas semanas por redes sociales. Resident Evil 8 Village. Este juego se ha hecho muy popular en comparación con otros de la misma saga sobre todo por su villana, Lady Alsina Dimitrescu. La verdad que yo lo he jugado y es una locura. Y es precisamente sobre este personaje en torno a lo que gira esta nueva polémica. Aquí ardéis en deseos de saber lo que ha pasado. Bueno, pues antes que nada, ¡adelante con la intro! Pues dentro de todo lo que he podido ver sobre el tema, creo que esta nota de la web de videojuegos Vida Extra recoge el asunto bastante bien. Este artista explica por qué cree que Dimitrescu es el personaje de un juego mejor sexualizado y su lectura es de lo más recomendable. Así es, al parecer un artista progre, por no decir aliade de alto nivel, habría creado un hilo de Twitter para explicar por qué Lady Dimitrescu es un personaje femenino que está bien sexualizado. Hilo en el que podemos encontrar perlas como las siguientes. El nivel de cuidado puesto en su diseño habla sobre lo que se consideraba importante para la gente que la creó. Es por eso que creo que Lady Dimitrescu es un personaje importante en los juegos, incluso pese a formar parte del aún estrecho espectro de personajes femeninos sexys de un videojuego. ¿Estrecho espectro de personajes femeninos sexys de un videojuego? ¿Pero este tío ha estado viviendo en Saturno hasta ayer? Si el progreirío no para de quejarse de que todo personaje femenino que exhiban carne en un videojuego está ultra sexualizado. Y a veces, incluso aunque no la exhiban, básicamente cualquier personaje femenino que no sea una tabla de planchar y tenga un mínimo de curvas es sospechoso de estar sexualizado. Así que, ¿de qué cuernos está hablando este tipo? En este hilo, el tuitero nos cuenta que considera que Lady Dimitrescu supone una ruptura con la sexualización tradicional de mujeres en los videojuegos. Pero es que los motivos no podrían ser más ridículos. Él señala que esta mujer es un personaje escrito de forma plana y básica, como ocurre en muchos juegos. Práctica que es cierta. ¿Qué quieres que te diga? No necesito conocer el árbol genealógico de un personaje para ponerme a matar a aliens con él. Tampoco porque físicamente no caiga en métodos que se han usado con otros personajes mujeres, como remarcar sus rasgos femeninos, que sí que se ha hecho. Según él, el motivo por el que la de Dimitrescu es una sexualización bien es porque se está sexualizando a un personaje que es una mujer de mediana edad y madre. Para fliparlo. Es que sencillamente esto es para fliparlo. Vamos a recapitular porque es que esto es de manicomio. Resulta que desde el progresismo moderno se lleva años defendiendo que sexualizar mujeres, ya sean reales o ficticias, es una malvada práctica de opresión heteropatriarcal y cosificadora machista. Pero ahora resulta que si se hace con mujeres mayores que sean madres, pues de repente todo está chupi. Que alguien me pase el manual de instrucciones de esta gente, porque es que de verdad no los entiendo. Aprovecho para hacer la misma pregunta que hago siempre que surge este tema. ¿Y dónde está el problema con la sexualización de personajes? Al parecer, este juego de Resident Evil estaría siendo sexy resultona a una mujer a la que se le notan la edad y las arrugas. Algo que según este tipo no es para nada frecuente, sobre todo en el mundo de los videojuegos. A ver, que en poco más de 10 o 15 años los videojuegos hayan pasado de verse así a verse así, también tiene algo que ver, vamos, digo yo. Pero bueno, más allá de eso, ya te digo yo que esa afirmación es una tremenda tontería. Para empezar, porque sin ir más lejos, en el mundo del no por el sexualizador por excelencia, tenemos categorías como MILF, MOM, MATURE, géneros bastante populares. No es que estemos hablando de algo rarísimo que solo ven cuatro gatos. Pero es que fuera de estos mundos, en la ficción existen cantidad de ejemplos de madres y mujeres maduras, altamente sexys y deseadas. Y no en plan, a pesar de, sino que en gran parte de los casos, la chispa está precisamente en que son mujeres de edad y o madres. Pero bueno, no se puede esperar mucho de una persona que convierte sus manías personales en afirmaciones rotundas, aunque para ello tenga que obviar hechos como que el personaje del que habla también se vea así. Uf, cuánto erotismo, es que me voy a desmayar. Pero es que la cosa no termina aquí, porque pasa y resulta que la cuenta de Instagram, FEMINISMOEN8BIT, espacio que ya no es que esté llevado por aliades como el de antes, sino por feministas, que esto, en términos de videojuegos, es como si pasáramos de un Magikarp a un Gyarados, pues esta cuenta ha salido para decir todo lo contrario, que es una vergüenza que el mundo de los videojuegos sexualice a las mujeres, incluso cuando se supone que nos tienen que dar miedo. Si es que los progres no se ponen de acuerdo sobre si es de noche o es de día. Que también te digo, que Lady Dimitrescu se ve agradable a la vista, tiene sentido dentro de la historia, pues a lo largo de esta interactúa varias veces con el protagonista. Si bien desde el primer momento se nota que hay algo raro con ella, intenta ser agradable e interesante con nosotros para que bajemos la guardia, cosa que no conseguiría si viniese directamente con su forma final. Pero en fin, tampoco es como que una feminista vaya a entender lo de preparar su aspecto para agradar a los demás. Porque el aspecto con el que esta villana se ha hecho famosa, no es más que una fachada, una trampa. Su forma original entra más en la categoría de personajes como Lisa Trevor, de Resident Evil 1 Remake. ¿Qué pasa? ¿Que ella también está sexualizada o cómo es la cosa? Así que, por un lado, tenemos a un aliade, clamando que la sexualización de Lady Dimitrescu está genial, y a las propias feministas diciendo que no, que es una ofensa machista. Aquí tenéis aliades, otra prueba más, de que las feministas no os van a aceptar como uno de los suyos, ni a tener en consideración lo que penséis. Mejor, yo qué sé, dedicaos a algo más productivo, como hacer la Torre Eiffel con palillos escala 1-1. Y es que, si seguimos la lógica de los progres en cuanto a lo que estos consideran sexualización, se les cae al momento el relato de que esto es algo que se hace exclusivamente con las mujeres, por una especie de misoginia global. Ya que también podemos encontrar, sin salirnos de la saga Resident Evil, personajes masculinos que encajan en la descripción de lo que llaman personajes sexualizados. Ejemplos de estos son los Tyrant, pudiendo ver a algunos de estos peligrosos seres con cuerpos heroicos y musculados, marcando así cuerpos y torsos hipermasculinos. Y antes de que me digáis que este ejemplo os parece absurdo, os recuerdo que todo este lío nace de considerar sexy la imagen de una villana, que en el fondo es un monstruo aún más horrible y deforme que este que os acabo de enseñar. Pero es que, no es un caso aislado. Otro ejemplo sería Nemesis, un personaje más popular que los anteriores, y que tampoco se queda atrás en cuanto a exhibir musculatura. Y es que, ya veis a qué conclusiones absurdas nos llevan su lógica, a valorar monstruos como posibles elementos sexualizados. Pero es que, ¿nos hemos vuelto gilipollas? Un argumento que el feminismo suele darnos, es que los cuerpos masculinos semidesnudos son una demostración de poder, o de potencia física, y que los cuerpos femeninos semidesnudos son una demostración de machismo y sexualización, y que por eso, en un caso está bien y en otro está mal. Lo que jamás tienen en cuenta es que un cuerpo sensual de mujer tiene un poder distinto, que es el poder de seducir y nublar así el juicio del enemigo, para poder conseguir que éste esté a su merced. Y esto es precisamente lo que intenta hacer Lady Dimitrescu con su fachada de mujer hermosa. Una cosa que detesto y desprecio profundamente de las feministas, es que están constantemente intentando quitarle a las mujeres su poder de seducción, con todo este rollo de afear personajes femeninos y despojarles de su belleza. Le están negando a las mujeres un poder que los hombres no tienen, haciéndolas más débiles y dependientes, y de paso, más feas. Esto lo hemos visto con el rediseño de Lola Bunny, o la infantilización de Syrah para desproveerla de sus rajos femeninos y sensuales. Lo hemos visto miles de veces con los intentos de rediseños que hacen los progres para corregir personajes que a ellos no les parecen lo suficientemente políticamente correctos, como fue el caso de Usaki Chan. Pero es que aquí no acaba la cosa. Este pensamiento profundamente misógino y de desprecio a la mujer, luego se convierte en políticas que afectan a la sociedad. Como, por ejemplo, la prohibición de las azafatas en la Fórmula 1, o las declaraciones ridículas por parte de nuestros ministros progres, como que en las series de televisión se cosifica a las mujeres, o que los asistentes de voz, Siri o Alexa, perpetúan los roles de género. Resulta absurdo que nos intenten convencer que la sexualización en los videojuegos es una práctica machista que se emplea solo en mujeres, pero a la que nos ponemos a indagar un poco, veremos que esto también se hace con personajes masculinos, y no con pocos. En el vasto mundo de los videojuegos, nos encontramos con personajes masculinos de juegos, tanto orientales como de videojuegos de occidente, que son puro reclamo visual. ¿Veis a alguien quejándose por esto? Y no, progres, lo que estoy haciendo yo, no es quejarme, es señalar vuestra doble vara de medir, que os veo venir a millas de distancia. Así que sí, progres y aliades, siento ser yo quien os ponga de manifiesto esta verdad dolorosa sobre el mundo. Bueno, en realidad no, pero es así. Lo sexy vende. Podéis poneros como queráis ante esto, pero a la realidad le importan un comino vuestras pataletas, porque más allá de que no todo lo que señaláis como sexualización lo es, también cabe señalar que no tiene nada de malo diseñar un personaje para que se vea interesante y atractivo. La prueba está en que no pueden evitar estallar en rabia ante la sexualización, pero nunca atinan a explicar por qué está mal. Así que menos pataleos, menos quejarse por todo, y más pasárselo de miedo con los videojuegos. Y al menos los de Resident Evil para eso están. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.